Desde el primer momento lo dijimos aquí, y yo lo dije cuando me preguntaron por Extremadura, iban a llegar a un acuerdo, porque estos acuerdos estaban preestablecidos, por eso no tenía sentido aquello de la abstención en un sitio, en otro, si es que no iba a ser, no era verdad, había un acuerdo preestablecido entre la derecha y la extrema derecha, y se ha producido con total agilidad y rapidez en todos los ámbitos, en algunos se ha tardado más, y demuestran además la hipocresía, el cinismo y la falta de coraje, cuando se intenta blanquear, como se está blanqueando a la extrema derecha.